Quizás si fue un error conocerte y escuchar esa canción Quizás si fue un error saludarte y sentir solo cortesía en tu hospitalidad Quizás debiera decirte adiós y olvidar que te conocí Quizás debiera borrar de mi memoria tu imagen y tu olor Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en mí que no sea demasiado corazón Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Nada hay en ti que no sea la misma canción Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.